Amigos del auditorio, el mes que acaba de pasar se extraviaron 93 personas, bueno se extraviaron más pero que estamos haciendo que todo mundo se está extraviando y háblese de hombres, háblese de mujeres, háblese de niños, de niñas 93 personas fueron rescatadas sanas y salvas Ah bueno, es Membrillo, Durazno y Manzanas también, Columba Chávez Sí, el Membrillo Entonces, eso vamos a traer, si vamos para Ah, ahí está el ingeniero Joe Gutiérrez, Membrillo, me dijo, Duraznos Y el ingeniero, cómo sabe, no, ni que se pasiera tanto Durante el mes de septiembre, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora logró ubicar sanos y a salvo 93 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y lamentablemente también fueron encontradas seis personas sin vida Uno de los casos que más recordamos durante el mes de septiembre fue el chavito que se subió aquí a la central camionera de Ciudad Obregón y que junto con ella iba otra chava ya más grande el chavito tenía 11 años y la chava pues ya 23, 24 años se subieron en un camión, en un tufesa rumbo a la frontera de Nogales el niño salió por la central camionera que supuestamente está muy vigilada aquí en Obregón pero ya no nos dimos cuenta que no es tan así y se va el chavito de pronto esta chava inquieta y qué bueno que es inquieta le dicen oye morro, ¿tú a dónde vas? pues voy para Nogales ¿y con quién viene? solo y la chava dijo no, no se la compran a lo mejor en la mamá, el papá o alguien el tutor vienen adelante nosotros venimos a casa atrás y le creo, ¿no? o no le creo y llegaron a Hermosillo, ¿no? y nadie lo procuraba al chavo se bajaron las personas que podían haber sido familiares de él y todavía le pregunta al chofer oiga chofer, ¿es de usted el niño que viene hasta atrás? es un chavito como de 11 años dice que no viene con nadie ¡ah! no, no viene conmigo y le siguieron, ¿eh? en vez de investigar oye morro ¿por qué vas solo tú en el camión? llegan al famoso retén de Kerobabi y ya ve que los militares ahí se ponen muy estrictos también con las revisiones y el chavito lo revisaron pero no le preguntaron nada como está chavo pues ellos creyeron que iba con alguien de los pasajeros se vuelve a subir el chavo pero eso pues ya no le gustó a la chava de 24 años habla al 911 y le dice oigan aquí en el camión con número fulanito de tal viene un chavo de 11 años de edad pero solo nadie lo viene acompañando y me dio miedo porque pues dice que no tiene familia tampoco en Nogales pero si anda paseando dijo que quería pasearse y por eso se subió este camión cuando llegan a la central camionera ya lo estaban esperando los del DIF de aquella frontera lo ubican al niño no vaya a pensar que el niño era grosero que el niño se puso agresivo no, 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 no niño ¿con quién vienes? con nadie ¿y qué andas haciendo? pues paseándome y tus papás pues allá en la casa yo creo ¿en serio? ¿no vienes con nadie aquí? no, pues no ¿y tienes algún teléfono de tu casa y de tus papás o alguien para hablarle? pues sí aquí lo traigo pero ¿y los papás? ¿cuánto dura un viaje de Obregón a Nogales? de aquí a Hermosillo son como 3 horas y media otras 2 horas como 5 horas de perdida entre 5 y 6 horas de aquí a Nogales se le perdió el niño de 11 años de edad y los papás bien gracias ni lo procuraban ni nada hasta que desde Nogales el sistema DIF le habló y le dijo oigan señores es cierto que ustedes tienen un hijo que se llama así, así, así con estas características ¿sí? ¿y dónde está? pues sabe debe andar con sus amigos señora le estoy hablando de Nogales señora no la friegue su hijo se vino en un camión y aquí lo tenemos pero ¿cómo? si no puede ser que mi hijo ese es uno de las 93 personas que desaparecieron durante el mes de septiembre afortunadamente y gracias a Dios esta historia tuvo un final feliz al niño lo regresan con el firme compromiso de que los papás van a estar más abusados de este chamaquito pero de esos de esas personas que desaparecieron 6 fueron encontradas sin vida se trata de 44 hombres 17 mujeres y 32 menores de edad se están perdiendo los morros se están escapando de sus casas los morros porque ya no tienen tolerancia ante nada y se creen los dueños y amos del hogar no hay un régimen no hay una situación que los pueda controlar o tal parece que así es 32 menores de edad desaparecidos durante el mes de septiembre y fueron localizados en 17 distintos municipios del estado de Sonora en Hermosillo se encontraron 29 personas sanas y a salvo lo que representa el 31.18% del total de las personas que retornaron a sus hogares en San Luis Río Colorado fueron 13 personas en Cajeme Cananea y Nogales fueron 8 personas fíjese venir a esconderse a Obregón cuando todo el mundo tiene miedo a asomarse aquí a la ciudad ayer me fue a mi casa a saludarme un gran amigo de la infancia gran 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 amigazo de la infancia no voy a decir que hace porque van a saber de quien estoy hablando no y no quiero decir su nombre por el tema que le voy a exponer y me dice oye y como le haces para vivir ahí en Obregón ahorita quiero llegar a comer ¿cómo me recomiendas llegar o a qué restaurante me recomiendas llegar? mira le digo ahorita en Obregón no hay palabra no es como decirte en este restaurante no va a haber violencia o en esa calle no va a haber violencia y lo lamentable y triste es que pues cada vez se ve a Ciudad Obregón como un lugar muy muy violento que la gente ni siquiera quiere llegar a comer aquí a nuestra ciudad continuando con los datos en Imuriz Magdalena y Navajo fueron tres personas en cada uno en Palme Guaymas y Santa Cruz localizaron dos personas en cada municipio y con sólo una persona ubicada estuvieron cuatro municipios Caborca Guatabampo Nacosar y Santana les platicaba el día ayer trascendió una alerta para localizar a dos menores de edad y yo me metí a la nota de manera inmediata para empezar a compartirla en redes sociales porque las alerta Amber se deben de compartir pero rapidísimo en lo que puedan contribuir uno o que tus dos tres seguidores puedan también ayudar a encontrar una persona y ya estamos del otro lado y decía la alerta Amber así muy clara se trata de localizar a dos menores de edad y yo me fui en el viaje han de ser dos morros o dos morras que también sucede mucho a lo mejor uno tiene 13 a lo mejor tiene 14 años de edad y los andan buscando a los dos morros o los dos morros y al rato seguí leyendo y veo ahí se trata de madre e hijo ¿cómo? la muchacha tiene 16 años de edad ¿qué tendría que estar haciendo una morra de 16 años de edad? pues yo creo que en casa estudiando educación en línea y proyectando a futuro qué es lo que quiere llegar a ser pero ya su vida le ha cambiado de manera radical le ha dado un giro de 180 grados y hoy tiene una responsabilidad tan enorme y tan grande muy bonito el niño por cierto salieron las fotos muy bonito un güerito muy bonito simpaticón pero la muchacha pues ya le ha cambiado la vida 16 años ya con un bebé de casi un año o sea como a los 15 lo tuvo ¿qué sabe una mujer de 15 años de cuidar hijos? en esta época en estos tiempos yo creo que nada ¿sabe quién termina cuidando a esos niños? le atinaron los abuelos por lo regular la muchacha quiere seguir saliendo a los bailes a las fiestas con los camaradas porque es el proceso que deben de tener a esa edad todavía y quizá un poquito más grande pero no planearon bien su vida y ahí están las consecuencias ahora un niño no es como si fuera algún otro artículo material que se pudiera dejar ahí encerrado abajo de la cama y bueno recién hombre requiere unos cuidados impresionantes mis respetos para todas aquellas chavitas entre 15 y 16 años que se hacen cargo de sus hijitos con toda la responsabilidad que conlleva el tema mis respetos para ellos bueno retomando el tema 93 personas son las que desaparecieron la fiscalía de justicia recomienda actuar de manera inmediata ante la desaparición de algún familiar pues no hay tiempo que perder ya que tu denuncia activa precisamente el reloj para encontrarlos es un mito que se debe esperar un número determinado de horas para poner la denuncia y que se inicie la búsqueda ya que en cuanto a la fiscalía general de justicia recibe la denuncia formal de la desaparición elementos de la agencia ministerial de investigación criminal inician precisamente con las investigatorias la denuncia debe interponerla un familiar directo a la presunta víctima si no puede ir Juanito al de la esquina a denunciar que se desapareció el amigo del compadre del sobrino por supuesto que no y debe presentar de ser posible el acta de nacimiento una fotografía reciente descripción física información que sea útil para su colaboración como el de la vestimenta con la que la persona no localizada fue vista por el último mes para interponer la denuncia debe de acudir a la agencia del ministerio público más cercana que pueden ubicar en la página de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora oiga vengo a denunciar que mi familiar está desaparecido oye no es muy vago tu familiar si te estoy diciendo que me vengas que me ayudes no para que me vengas a cuestionar si es vago o si no es vago etcétera etcétera por lo pronto pues ahí está la información de los desaparecidos 7 con 40 no para que me venga no para que me venga